Saludos mis amigos de su canal favorito de YouTube, Dominguez TV Show. Hoy 23 de diciembre estaremos abordando tres temas. El primero tiene que ver con lo que es el toque de queda mañana 24. Lo que contempla que el toque de queda en horario seguirá igual a las 7 de la noche. Pero la movilidad de personas estará hasta la 1 a.m. Eso significa que usted podrá moverse en su vehículo a pío como usted quiera sin que nadie lo moleste. Hasta la 1 a.m., a pesar de que el toque de queda aplicaría a las 7 para lo que son los establecimientos, negocios y eso, que ya deben estar cerrados automáticamente. Entonces, hay mucha gente que tiene confusión con esto, pero ya está aclarado que la gente podrá moverse hacia la casa de sus parientes a disfrutar de la cena hasta la 1 de la mañana a.m., sin que la policía ni nadie lo moleste. Otro tema que está en el tapete y es reciente, es lo que fue el asalto al cantante de salsa, Gillo Zarante, el cual fue despojado de unos 500.000 pesos, más un estimado en prenda valorado por un millón, o sea que casi asciende a un millón y medio. Esto le sucedió a él en la proximidad de la Avenida España, en Santo Domingo, cuando se dirigía hacia una construcción, la cual está levantando en una de sus propiedades. Él dice que fue abordado por dos sujetos con máscara y armado de pistola, y le despojaron de prenda 500.000 pesos en efectivo, más celulares y otros accesorios. Entonces, aparentemente ya él dio parte a las autoridades para que inicien las investigaciones del lugar, quizás puedan recuperar parte de los robados. Es penoso que cosas así estén sucediendo, pero ustedes saben que hay de todo en la Villa Enseñor y que son situaciones que a veces escapan y no hay forma de controlarlas. Por otro lado, tenemos una de las noticias muy trágicas, y es la muerte de Sandy. Sandy es aquel joven que hizo dúo con Papo, que también ya ha fallecido a destiempo. Entonces, hoy se reporta la muerte de Sandy. Se prevé o se presume que fue de un infarto que le dio. Eso es el primer detalle que han dado sobre la muerte. Suponemos que ya, en lo más adelante, pues ya la noticia estará un poco más acabada y podremos llevarle más detalles de las mismas, pero sí que lo que está confirmado es que murió ya.